En la entrevista con Exitosa, la congresista de Acción Popular, Carol Paredes, afirmó que no está a favor de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, sin embargo, se alineará a la decisión que tome su grupo parlamentario. Durante el diálogo con Giovanna Díaz y Manuel Rosas en Exitosa Perú, la legisladora confirmó que su grupo parlamentario se reunirá a más tardar este martes para determinar su postura. Si bien es respetuosa de las decisiones que se toman a nivel de bancada, indicó que igualmente votará en contra de la destitución presidencial en caso decidan que cada parlamentario acciopopulista vote a propia conciencia. Indicó que el gobierno ahora debe mejorar las vías de la comunicación, la infraestructura educativa y la reactivación económica al interior del país. Posteriormente, se refirió a lo afirmado por Rafael López Aliaga, quien instó a la bancada de Acción Popular a sumarse a la moción de vacancia tras argumentar que de no hacerlo sería una traición al país. Respecto a ello, Paredes dijo respetar su opinión, pero señaló que no le interesa lo que diga el líder de Renovación Popular al considerar que no puede responder por expresiones de determinados políticos. Congresista, esto que está sucediendo, esto que está pasando, por lo cual usted está pidiendo esta información, ha sido conversado dentro de la bancada para tener ya una postura frente a la moción de vacancia que va a ser votada, que va a ser discutida, debatida, si se admite o no el próximo martes. Yo te voy a dar una opinión, yo no estoy a favor de la vacancia, pero voy a tener que alinearme a lo que indique la bancada. Nosotros estamos en una semana de representación donde cada uno está en su zona y el día lunes vamos a tener, lunes o marzo vamos a tener nuestra reunión para definir cuál va a ser nuestra posición. Ahora, pero su vocero había hablado de una reunión del día martes en horas de la noche a Villasún a las seis de la tarde exactamente para hablar sobre el tema y definir. Bueno, nosotros, yo personalmente no estuve, porque nosotros estamos en la región y además también no se olviden que en las regiones tenemos problemas de conectividad. Ok. O sea, ¿no se ha producido esa reunión o esa reunión se produjo pero no han tomado la decisión? Nosotros, yo personalmente no participé porque he pedido la justificación, porque yo estuve fuera y nuevamente vamos a volver a tocar justamente con mayor tiempo y mejor respeto. Entre lunes y martes entonces van a fijar postura. Usted va a hacer caso a la postura de la mayoría entonces, a lo que decide la bancada. Yo soy respetuosa, yo soy respetuosa de las decisiones que se toman a nivel de bancada. Pero si a nivel de bancada decide... Siempre ha actuado a nivel de bloque. Ya, pero si Acción Popular decide como bancada que cada uno vote a propia conciencia, usted votaría en contra de la vacancia. Yo personalmente no estoy a favor de la vacancia en este momento. ¿Y nos puede decir sus razones para escucharla? Porque justo... Porque justo ayer... Sí, dígame. Le quería decir que justo ayer se ha hecho conocimiento público un pronunciamiento de bases y de militantes de Acción Popular con firmas, la verdad es que considerables, diciéndole a su bancada, es decir, a usted por supuesto y a los demás, alínense con la vacancia. Por eso queríamos saber más o menos cuál es su punto de vista, por qué usted personalmente no está de acuerdo con la vacancia. Yo respeto mucho la posición de la organización, pero también nuestra militancia tiene que respetar la posición de la bancada. Entonces, yo en términos personales, yo no estoy en estos momentos para debilitar el tema de la gobernabilidad que tanta falta nos hace a nivel de país. Tenemos que aprender a ser respetuosos con la democracia y además también ese respeto es respeto a la institucionalidad, ¿no? Entonces, en estas regiones necesitamos un sinnúmero de cosas, como por ejemplo tenemos el problema de las carreteras, el problema de salud y educación, necesitamos la regulación económica y efectivamente yo sé que este es un tema importante, pero hay cosas más urgentes que nuestra población... Correcto, pero Rafael López Aliaga ha dicho que ustedes serían traidores si no aceptan la vacancia. Bueno, a mí no me interesa lo que pueda decir el señor Aliaga, yo respeto su posición y su opinión, pero no puedo estar respondiendo a situaciones y también a las formas como se expresan determinados políticos, ¿no? Entonces, yo tengo mi forma de pensar, tengo mi forma de también tomar decisiones, pero no porque alguien me dice que yo tengo que decir o hacer, yo lo tengo que hacer. Perfecto. Entonces, yo también respondo a una región, respondo también a mi pueblo y lo que también yo también tengo que saber es escuchar a mi pueblo, ¿no? Ya su partido, correcto. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la congresista Carol Paredes en donde señaló que no está a favor de la vacancia presidencial, pero se alineará a su bancada? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!